Y hoy, de verdad, me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche el actor Tenoch Huerta. Gracias, de verdad, querido Tenoch, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido y muchas gracias, de verdad, por estar por acá. ¿Qué tal te ha tratado el inicio de año? Pues me ha tratado muy bien. ¿Sí? Ahí voy, sí. Un poco enfermo al principio, pero ya estoy mejor. Decían por ahí en redes ayer que, híjole, este enero parece ya un año, cara. De todo lo que ha sucedido, de todo lo que ha venido. Pero bien, ¿en cuanto a chamba? Ahí va, ahí va, ahí va la chamba. ¿Qué proyectos en Puerta? Me acaban de confirmar uno, pero todavía no puedo hablar de él. Pero bueno, ¿Home Run? Fuera del estadio. Fuera del estadio, ok. Bueno, eso suena bien. ¿De los que ya puedes platicar? Terminé una película en Estados Unidos que se llama The Purge, La Purga. Es una serie de varias películas en un futuro así distópico, donde el muro ya existe. Y cada una noche al año, durante 12 horas, está permitido todos los crímenes, inclusive el asesinato. Y en este contexto, que es como medio de terror de las anteriores, esta vez lo van a hacer desde el punto de vista de los migrantes. Pero ya no es, o sea, en esta historia los migrantes somos los héroes, somos los que al final del día, gracias a nuestra cultura, gracias a la resiliencia, gracias a todo lo que nos caracteriza, terminamos siendo los héroes de la película y salvando a los güeros del mal. O sea, de sí mismos. Ese es uno. Narcos, ¿qué viene? ¿Cómo va eso? Pues yo hice la primera temporada en México, que es la cuatro, y ya, nada más. Yo ya no tengo mayor participación ni en la quinta o sexta o las que sean. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal te trató? Muy bien. La verdad ha sido de las series que más he disfrutado. Creo que ha sido de los trabajos que más he gozado. Me siento, todo el tiempo me sentía como estar en la prepa. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo juro. Era entrar a clases donde más bien estás echando desmadre y después salir a cotorrear con tus cuates. La verdad, me la pasé muy bien. Fue una experiencia bien, bien divertida. ¿Y te sientes bien en este momento en tu carrera? Sí, yo creo que mi carrera va muy bien. En términos generales va creciendo, ¿no? Es como se va consolidando y siempre va como los escalones cada vez son más altos y estoy teniendo también la fuerza de ir subiendo más y más y más. ¿Hay una diferencia de comodidad para ti como actor hacer tele, hacer cines? ¿Hay una diferencia abismal? Sí, depende de la televisión que hagas. Hice por ahí una telenovela y eran 16 escenas al día. Y para mí era una locura porque no le das, o sea, si trabajas 12 horas y haces 16 escenas, quiere decir que haces alrededor de 40 minutos por escena o media hora, lo cual es nada. No, no, no. Entonces tienes tiempo de que la escena suceda bien, de que la ensayas, la pasas, la descubres, la vas explorando. Y cuando ya todos están conformes, pues pasamos a lo siguiente, ¿no? ¿Y cómo escoges tus proyectos, Senacho? O sea, ¿cómo te llegan y cómo los depuras? Pues la verdad es que los proyectos un poco me llegan, me caen, ¿sabes? O sea, sobre todo al principio sucedió que me llamaban para ciertos proyectos que además a mí me encantaban, trabajaba, pero después precisamente por esos proyectos, por la personalidad que tengas, por la capacidad que tienes, se van acercando a ti cierto perfil de proyectos. Y después llegó un momento, por ejemplo, en el momento que mi carrera explotó, que no tiene realmente mucho, de tener un par de años o tres años que realmente empecé a tener más proyección y visibilidad y demás. Ya llegan nuevos proyectos de otros perfiles a los que he dicho que no, porque no resueno con ellos. Y entonces se corre la voz y dice, no, ¿sabes qué? Estos proyectos no los va a hacer. Entonces al final del día te empiezan a llamar para lo que tú ya tienes más o menos algo que has ido definiendo. Pero hay otros factores que también influyen, ¿no? También hay un factor que tiene que ver con el fenotipo, que tiene que ver con ciertos parámetros que están utilizando para asignar personajes. Y bueno, ahí te van llamando, ¿no? Son como varios factores. Pero hay uno que es muy importante que es el decir que no. Y ese es creo que uno de los mejores consejos que alguna vez me dio Gael. Me decía hace mucho tiempo. Oye, pero es que es muy buena lana, es un gran proyecto, tal. No importa. Yo he estado en dos ocasiones, me ha aventado un año completo sin cobrar, sin tener un centavo. De hecho, hasta la que era mi chava en ese momento me prestó para pagar renta y para pagar mil cosas, porque me llegaban buenos proyectos con mucha lana y yo decía, no. No me siento cómodo y no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Prefiero no ganar dinero, pero voy a hacer solamente algo de lo que yo me siento orgulloso. Sí, pues mira, la ventaja de cuando no tienes nada y de repente empiezas a tener, no te da miedo no tener nada. No te da miedo quedarte sin nada en la vida porque sabes que puedes volverla a armar. Y si no es en esta puerta, es en otra, y si no en otra, y si no en otra, y si no en otra, y si no, pues ya te regresas a tu casa y a ver qué haces, aunque sea vender discos piratas en la calle, no sé, pero de hambre no se muere uno. ¿Y exploraste explorar teatro, por ejemplo? Sí, hice teatro, he hecho teatro muy poco, honestamente no lo disfruto tanto como disfruto el cine. Me gusta, pero, híjole, este mito del que el actor que no hace teatro no es actor, es solo un mito. Es solo un mito. Lo inventaron los teatreros para darse importancia, así como los contadores se inventan que sin contabilidad una empresa se va al demonio. Así se lo inventaron los teatreros, creo yo, digo, con todo el respeto y con todo el amor y con toda la disciplina y la exigencia que tiene el teatro, pero pues no necesariamente tienes que ser teatro para ser actor. Yo he visto muchos actores de teatro que cuando van a hacer cine lo hacen fatal, y he visto muchos actores de cine que cuando vamos a hacer tele lo hacemos espantoso, y de tele, yo creo que los de tele son los que mejor se adaptan para el teatro. Creo que los de tele son los más versátiles al final del día.